Muy buenas tardes, estamos aquí con la señora Karen Doble, esta es una entrevista para el proyecto Astro Latino. ¿Me podrías describir en qué lugar naciste y creciste? Y describir nuestra comunidad. Ok. Yo nací en Boca del Toro, crecí aquí en Bastimento, cerca de la iglesia adventista, siempre con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros, con mis vecinos, en totalidad que soy orgullosamente de ser morena. Estudié aquí en la escuela Bastimento y después estudié en Bocas, en el Colegio Roguelo José Ibarra. Y bueno, Bastimento es espectacular, las playas, los tours que hacen. ¿Qué es lo que más te gusta vivir aquí? ¿Cuántas veces? Bueno, yo tengo 27 años y lo que más me gusta son las playas. Me gusta el mar, me gusta nadar. Y aquí, bueno, hay personas que dicen que es guariguari, hay personas que dicen que es como un lenguaje mixta, dicen que es broken english, hay distintos nombres. ¿Cómo usted lo llama? Bueno, yo diría que es uno mezclado, porque hay unas palabras que uno dice en inglés y cuando lo hablamos es como aportante. En inglés verdadero se dice water, nosotros decimos guata, es como mezclado, guariguari. El libro de Repetitación